Tras la contingencia sanitaria por el COVID-19, se incrementó la lectura, indicó Norma Zapata de la Garza, directora de la librería del Fondo de Cultura Económica, Carlos Monsiváis, quien detalló que este año la venta del libro se incrementó más del 40%. Yo calcularía más del 40%, aproximadamente se ha incrementado, yo creo que sí es bastante, porque como nos hemos movido más, entonces hemos tenido más ventas y se ha incrementado lo que nosotros estamos manejando con todos nuestros títulos. Dijo que los libros permitieron que las personas encontraran alternativas para distraerse, recrearse y conocer lugares y personas que la pandemia limitó. Además, con el regreso a clases, los maestros han fomentado aún más la lectura como una herramienta para desarrollar habilidades. Vemos que los padres han fomentado mucho la lectura en los niños, porque es una manera de escape, de imaginación, de creatividad, de estar buscando ellos otra manera de contactarse con el mundo, y es a través de la lectura como ellos pueden tener unas experiencias positivas. Espera que con la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, por el fin de la contingencia sanitaria, la preferencia por los libros continúe entre los coahuilenses. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.